Buenas noches. Lo serán para ti. ¿Te puedes saber de dónde vienes? Obviamente de la calle, ¿no? Así de fácil. Me dejas plantada a la hora de la comida. Me haces ir a casa de los Ordóñez con el cuento de que subiste un negocio imprevisto. No llamas para nada. Y todavía es, ¿no? Mira, por favor, Vicky, te he tenido un día muy pesado. No quiero más discusiones. ¿Y crees que yo las quiero? ¡Contéstame! Bueno, sí. Sí, tal parece que eres feliz desconfiando de mí. Haciéndome reproches con razón o sin ella y poniéndote de parte de quien me ofende. Eso no es verdad. Bueno, está bien. Entonces soy un embustero además de todo lo que me atribuyes. No sé por qué actúas así. Lo único que hice fue preguntarte de dónde vienes. Hay muchas maneras de preguntar. Estuve todo el día metido, metido en la fábrica. Y si te interesa tanto controlarme, puedes molestarte en llamar por teléfono cada 15 minutos. O cuando se te antoje, así saldrás de dudas. O si lo prefieres, llama a Oton. Espero que a él sí lo creas. Todo este alboroto es una cocina de humo para ocultar sus faltas. Vicky, por favor, no sigamos peleando como perros y gatos. Si no tienes confianza en mí. Que no has hecho nada para merecerla. Es evidente que Milena dejó de interesarte. Pero no podrás decir lo mismo de Dora Negra, ¿no? Mira, ¿por qué no dejamos esta gran escena para mañana? Estarán mejores condiciones de discutir y la situación entre los dos será más pareja. Voy a acostarme. Fernando. ¿Y ahora qué? Que tu ropa y tus cosas están en el cuarto de huésped. ¡Ay! Por fin. Magnífico. No sabes cuánto te agradezco que te preocupes por mi descanso. Ahora sí que podré dormir en paz. Pues buenas noches.